¿Estás despierto? Esta noche has vuelto a tener fiebre ¿Ah, sí? No me he dado cuenta Pero ya esté mejor No te preocupes ¿Has hablado en sueños? ¿Qué he dicho? Seguro que tonterías Ya estoy bien Ya no tengo fiebre Kerem, ¿te acuerdas de por qué se separó tu tía Neslián de tu tío Nihat? ¿Mi tía Neslián? Tu tío Nihat se enamoró de la mujer de su socio Mamá, por favor ¿Por qué me estás hablando de esto ahora? No me encuentro bien Cuando eso salió a la luz, todo se derrumbó Tu tío Nihat insistió en que el amor lo puede todo Tu tía se separó ¿Pero qué pasó al final? Que nadie fue feliz Se quebró la amistad Y años después la empresa también quebró Tenlo en cuenta, por favor No es ningún juego ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Puedes hablar claro? No vale la pena Hacer caso al corazón y destruirlo todo No vale la pena Mamá, ¿por qué dices eso? ¿Qué me estás intentando decir? El amor es muy atractivo Pero sus consecuencias son muy caras, hijo No vale la pena Por cierto Creo que las fotos de Bennu deben de tener algún tipo de explicación Yo ya me he olvidado del tema Hazlo tú Ya no sé qué decirle, señor Burján La mujer no quiere ceder Dice que las escrituras de la casa están a su nombre No quiere ceder por nada del mundo Si quiere hacerlo de otra forma Solo dígamelo Y lo haré enseguida Déjalo así, no insistas más ¿Cómo dice? Olvídate de esa casa, déjala Pero señor Burján Es su casa No puede permitirlo Déjalo, te digo que no insistas ¿Estás seguro? Vale Como usted quiera Buenos días Jansel ¿Eh? Cuando venía hacia aquí He visto un almacén en alquiler ¿Un almacén? Necesitamos uno Esto es pequeño No nos saben todas las cosas, mi amor Mañana voy a verlo y lo alquilo Ali, qué mal Mira, tú sabes lo que yo gano aquí, ¿no? Pues sí Las ganancias son justas Tú no tendrás la misma vida que tenías antes Con esta tienda que tengo Uno no puede ser rico ¿Crees que me importa ser rico, Jansel? ¿De verdad lo piensas? La riqueza no tiene ningún valor Si no se tiene paz O al menos amor Te tengo a ti No necesito nada más Tú eres mi vida Y tú la mía Oye, hija ¿Por qué estás aquí? Que lo haga Nimet Da igual, Nadire Así me mantengo ocupada Creo que me voy a volver loca Si no hago algo Fusun, escucha No te vengas abajo Oye, el tiempo lo arregla todo Déjalo en manos del tiempo, ¿vale? ¿Lo dejo en manos del tiempo Para que me pidan el divorcio? Sé que no es tan fácil, querida Pero como ya te dijimos Dale un poco de tiempo Solo eso Ya verás Como al final Entra en razón Sí, claro, Nadire Conozco tus intenciones Pero te lo vuelvo a repetir Ya está decidido No me voy a divorciar de Alikemal Está bien, hija No te divorcies Tampoco voy a dejar que vea a sus hijas Le voy a hacer la vida imposible a Alikemal ¡Qué bien! Oh, que sea todo como Alikemal quiera, ¿no? No es tan fácil Le voy a hacer sufrir No volver a ver a sus hijas nunca más Ya basta ¿Cómo que no volverá a ver a sus hijas? Oye, Nadire ¿Acaso tú crees que sí que tiene derecho a verla? Claro que sí Puede que tú seas su madre, Fusun Pero Alikemal es el padre Escucha, si pensas un poquito más en el bien de tus hijas En vez de querer hacer sufrir a tu marido Esto no habría pasado ¿No crees que tú también tienes la culpa, Fusun? Hola, mamá ¡Honur! ¡Qué grata sorpresa, hijo! Bienvenido Justo me iba a tomar un té ¿A ti te apetece tomar algo, cariño? No, no quiero ¡Nesie, hija! ¡Honur también quiere té! Mamá, te he dicho que no quiero He venido a hablar contigo No a tomar el té ¿Qué le dijiste a Sherezade? Así que Sherezade ya te ha contado de qué hablamos, ¿verdad? No, he insistido mucho, pero no me lo ha dicho Qué raro Lo del contrato matrimonial es idea tuya ¿Un contrato matrimonial? Sí, le dijiste a Sherezade que hiciera uno No, yo no le dije tal cosa Pero es lo correcto, Onur Ha hecho bien Mamá Onur, por favor Que el amor no te ciegue, cariño Estoy ciego Estoy ciego de amor Tómatelo en serio ¿No ves que tú eres uno de los socios principales de Bin Yapi? Tienes que entender que tuve que advertir a Sherezade Acerca de la magnitud de tu fortuna Para que después no haya ningún malentendido No me lo puedo creer Hijo, ahora la quieres Pero el amor no dura siempre No sabes lo que pasará mañana No te lo tomes a la ligera Ya que estás del todo decidido a casarte Esto pasa a ser asunto de Bin Yapi Holding También te guste o no Es algo que debes tener en cuenta, ¿vale? Voy a ser feliz, mamá Puede que te sorprenda, pero voy a ser feliz Así que deja de meterte en mi vida Onur, por favor Yo lo hago pensando en tu bien Cada vez que piensas en mí me haces daño, mamá Por algo será, ¿no crees? No le hables así a tu madre Ya verás que tengo razón Te encantaría tener la razón A cambio de mi felicidad Ah, por cierto Sherezade ha insistido mucho Para que firme el contrato Pero yo no lo he firmado ¿Seser Yara ha estado enfermo? Sí Pero se ha tomado sus medicinas Y ya se ha recuperado del todo Ya está bien Y ya no le duele nada, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque quizá los dos pesamos demasiado para él Si fuera así me lo diría, ¿sabes? Me diría Bájate y deja cal Vale Por favor, quédate un poco más Ya estoy bien, mamá ¿Aquí no estás cómodo? He estado muy cómodo Me has cuidado mucho, gracias Entonces quédate, por favor Quiero estar solo, mamá Por favor Está bien Mamá, ¿puedo comer más patatas? Claro, hijo A ver, ¿qué te pongo? Tenemos que decírselo, honor Empieza tú Can, cielo Te queremos decir algo, ¿vale? Honor y yo nos vamos a... ¿Os vais a casar? ¿Cómo lo sabes? Lo sé y ya está ¿Cómo lo sabió? Tú quieres a mi madre Y mi madre te quiere a ti Sí Cuando dos personas se quieren Se casan, ¿no? Honor va a ser mi papá ¿No, mamá? No En realidad, no Can Tu padre es Amé Teblillaoglu Tú eres su hijo Tu padre te quería mucho Yo también te quiero mucho Así que si tú quieres ¿Me puedes llamar papá? ¿Quieres? Hijo mío ¿Cómo está? ¿Crees que está algo mejor? Que va, está igual Ay, Dios mío Encuentra una solución A este problema Gané ¿Cómo estás? ¿Tú qué crees? Es que no se me nota, quizá No te pongas así, mujer ¿Pasará? Es que ya no me quedan fuerzas Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Qué pasará? ¿Pasará? Ya está ¿Qué pasará? Gracias. Adelante. Buenos días. Pasa, Beno. ¿Podemos hablar un poco? Claro, siéntate. ¿Qué ocurre? Quiero dimitir, señor Kerem. ¿Cómo dices? Por favor, aquí tiene mi dimisión. Desde mañana... Beno, no digas tonterías. ¿Dimitir? ¿Y a qué viene tanta formalidad? ¿Desde cuándo soy señor Kerem? No quiero causarte más problemas. No me los causas. Kerem, has tenido problemas por mi culpa. Además... ¿Qué dices? ¿Te vas como si nada de esto hubiera pasado? Lo que hemos pasado. Han sido solo malos momentos y problemas. Beno. Kerem, no insistas, por favor. Lo he pensado mucho. No puedo trabajar contigo si estás tan distante. ¿Yo estoy distante? Hace semanas que no me hablas. Eso es estar distante. ¿Has pensado en todo lo que he tenido que pasar? Cierto. Quise que te rehabilitaras en un día. Te dejé sola en un momento muy difícil. Pero entiéndeme, Beno. Me ha pasado de todo. Estoy agotado. Te rendiste muy fácilmente. Dame otra oportunidad, por favor. ¿Quieres irte de verdad? No nos enfademos. Por tonterías. ¿Me has perdonado? Te he perdonado. ¿Y tú? Hace tiempo. Oh, Nur. ¿Qué pasa? ¿Has ganado la votación? La he ganado. Vaya. Estoy hablando con el nuevo presidente. Vamos a celebrarlo. No hay nada que celebrar. La votación es una formalidad. Da igual. Felicítalo de mi parte. Beno también te felicita. ¿De verdad? Gracias. Me alegro de que estés con ella. Nos vemos luego. No se me ha pasado. Yo qué sé, mamá. No me he olvidado. Oye, no es mi culpa. Cada vez que Burhan me da el dinero, yo te lo mando, ¿vale? No puedo. ¿Quieres que le pregunte por qué no me ha dado tu dinero? Ay, mamá, ya basta. Está bien. Vale, adiós. ¿Qué ocurre, Fusun? Nada. No pasa nada. ¿Burhan no te ha dado el dinero de tu madre? Se lo voy a recordar, cielo. Se le debe de haber olvidado. No te preocupes, Nadine. No creo que Burhan quiera seguir dándole dinero. ¿Por qué dices eso, Fusun? Porque es la verdad. Ya no tenemos ningún valor. Está claro. Le dais esta casa al hijo de Sherezade y ahora le quitáis el dinero a mi madre. ¿No es cierto? Fusun. A ver, creo que esta vez lo tienes mal. ¿Burhan? Vine, Nadine. Por el amor de Dios, te olvidas de todos estos días. ¿Por qué? ¿De qué me he olvidado? Ha llamado la madre de Fusun. Este mes no ha recibido el dinero. ¿Cómo que no lo ha recibido? Yo le di el dinero a Gani para que se lo enviara. Pues dice que no lo ha recibido. Por favor, Burhan, solucionalo cuanto antes, Anda. No le demos razones a Fusun para quejarse. No te preocupes, veré qué ha pasado. Nos vemos a la noche. ¿Por qué algunas tienen etiqueta y otras no, Baird? Algunos precios son negociables. ¿Cómo? Estas de aquí son producciones en cadena, pero estas son diferentes. Se hacen aparte, ¿sabe? Se tarda más. Y son más caras. Gani. Dígame, Burhan. ¿Le mandaste a tu madre el dinero que te di para ella? Sí, se lo mandé, Burhan, pero me equivoqué de número de cuenta. Ahora lo soluciono. Tu madre lo necesita, no lo olvides. Lo voy a solucionar, no se preocupe. Arréglalo pronto. Y luego avisa a tu madre, ¿eh? Claro, Burhan. Pallidar, ya me voy a la fábrica. Vale, señor Burhan. Adiós. Se madurma, se ha dimitido. Vaya, qué raro. ¿Y por qué? No lo sé. Puede que se haya ofendido porque le acaban de bajar de categoría. ¿Cree que habrá sido obra de alguien? ¿Quién sabe? Adiós, señor Sacer. Hasta luego. Muchas gracias. Quiero organizar una cena mañana para celebrar tu presidencia, Onur. No hace falta, Sebal, no es para tanto. Hay que hacerlo, Onur. Es algo muy importante, tanto para ti como para Vinjapi Holding. Pero no tienes por qué molestarte. No es molestia. Anda, Onur, no me rechaces. Bien, como tú quieras. Es que no puedo felicitarte cuando te lo mereces, ¿o qué, hijo? Claro que sí. Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. ¿Me las dejaréis un rato? Pero si son de niño. No importa. No las uséis dentro de casa. Venga, guardadlas. Vamos. Deja que jueguen, hija. Que se diviertan un rato. No, 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 no. Venid. Vamos, Gani, ayúdame. Bien pensado, Borja Ancielo. Ahora están muy contentas, ¿eh? ¿A quién no le gustan las bicicletas? Van a estar entretenidas durante un rato. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando echen de menos a su padre? ¿Cómo lo vamos a hacer para que se olviden de que no está? Haremos todo lo que sea necesario, querida. Si sus padres no se comportan como deben, nosotros haremos lo que sea por ellas. ¿Vas a ir a casa de Sherezade mañana? Sí, si Dios quiere, sí. ¿Y se lo vas a decir? Sí, por supuesto, porque no iba a decírselo. Solo estoy buscando el momento. ¿Qué es? Ábrelo. Ábrelo. Para tus fotos. Jansel. Ali, qué mal. No pienses que te voy a separar de ellas. Me sabría muy mal que pensaras eso. Venga. ¿A quién vas a invitar? No hace falta que invites a mucha gente. Sí, lo sé. Será algo íntimo. Tú, yo, Onur, Sherezade, Kerem. También Yasemin. ¿Ido a hacer? Claro que sí, con su mujer. Qué bien. Hace mucho tiempo que no veo a Gulistan. Y también Benu y Melek. ¿Y ellas por qué? ¿Por qué no, Peride? Pensaba que Benu ya no te gustaba. No, sí que me gusta. Sebal, ¿te lo has pensado bien? Por supuesto. Vale, tú sabrás. Pero me sorprende que te siga gustando después de esas fotos de la revista. Las cosas a veces no son lo que parecen, Peride. No hay que juzgar antes de escuchar la explicación. Claro. Pero no creo que haya una explicación para eso. Las fotos están muy claras, querida. He hablado con Kerem. Y me lo ha explicado todo. Claro que te lo habrá explicado. Cuando se está enamorado se pueden dar mil explicaciones. Si la quiere tanto como para dar explicaciones, eso significa que vale la pena. Además, prefiero creer a mi hijo antes que creer a una revista. Como tú quieras. Pero no lo entiendo, Sebal. ¿No eras tú la que siempre decía que había que controlarles? Mírales ahora haciendo locuras que no son nada propias de ellos. No se puede tener el control de todo, Peride. Hay cosas que escapan a nuestro control. La vida ya no es como cuando éramos jóvenes. La juventud de ahora vive de otra forma. Hay que ser más comprensivo. Además, yo no quiero perder a mi hijo. Estoy muy agobiada, Sheretade. Me da miedo de no poder con todo. ¿Por qué no vas a poder? Llevamos un buen ritmo. Estamos trabajando mucho. Sí, pero... Últimamente he sido tan poco productiva. No sé qué habría hecho de no ser por ti. Yo a veces también soy poco productiva. Pero nos ayudamos la una a la otra, ¿no? Claro, siempre. Ya he aprendido la lección. No mezclar lo personal con el trabajo. Pues mira, hablando de lo personal... ¿Es que, Ben? Hola. ¿Dónde estás? Aún estoy en la oficina trabajando. ¿Aún? Deja de trabajar. Mira qué hora es. Ven. Espera. No puedo ir, Kerem, de verdad. ¿A qué hora terminas? Pues creo que tenemos para rato. Ay, Dios. Entonces nada. ¿Me perdonas por esta noche? Claro que sí. Sheretade, te manda saludos. Salúdala también. Mejor no os quito más tiempo. Nos vemos mañana. Adiós. Anda, vete. Yo me las arreglo. ¿Qué dices? Hay mucho trabajo. Pero acabáis de volver. Por eso es que no quiero aburrirle. De hecho, ya lo he decidido. Me lo voy a tomar con calma. Me alegro mucho por ti. Y yo... No me creo que me haya perdonado. Me equivoqué tanto, Sheretade. Su hermano estaba arrestado. Aún le habían disparado. Las acciones habían bajado. Y yo, en vez de ser considerada con él, esperé que él fuera considerado conmigo. Ven, cielo, tú no tienes la culpa. Piensa que volvéis a estar juntos. Ven. ¿Qué te ocurre, tío? No estoy bien. ¿Por qué? Os acabas de reconciliar. Tendrías que alegrarte de haber vuelto con Beno, tío. Como si eso fuera la solución a mi problema. No puede ser. ¿Otra vez con eso? No puede ser peor. Quiere a mi mejor amigo. Maldito destino. Pues sí. Hay que... Aceptar el destino. Estoy muy mal. Ni te lo imaginas. No puedo dejar de pensar en Sheretade. No puedo mirar a Honour a la cara. ¿Piensas en ella? ¿No la habías olvidado? ¿Olvidarla? Nunca lo he hecho. Solo he intentado hacerlo, pero al parecer... Es imposible. ¿Qué puedo decir? Parece ser... Parece ser... Que estás enamorado. Y es un problema. Ni que lo digas. Se van a casar. Ya tienen la fecha y además yo voy a ser el padrino de boda. Y cree que me alegro. Voy a presentar a Beno, a los invitados y a hacer ver que la quiero. Nos van a preguntar cuándo nos casaremos. Qué duro. Pero así es la vida, cree. Nunca se sabe de... ¿Qué? ¿Crees que ocurrirá un milagro o qué? ¿Crees que Sheretade dejará de creer a Honour, quizás? No digas tonterías. El milagro sería que te olvidaras de Sheretade. ¿O qué? Te enamorarás por fin de Beno. ¿Quieres que te ayude a comer, cielo? Ya soy mayor, abuela. Ya puedo comer yo solo. Oh, claro que sí. Ya eres un niño muy mayor. Ahora Kanya come solito. Yo me he quedado sin trabajo, señora Nadive. Por favor. Kanya va al colegio. ¿Ahora de qué sirvo yo? Sheretade es un sol. Porque ella siempre me ha tratado como una reina en su casa. Por favor, Miribán. No estoy acostumbrada a no hacer nada, ¿sabéis? En Bakú trabajaba, y mucho. Trabajaba todos los días de la semana. Así me sentía útil. Ya has trabajado mucho. Ahora descansa, ¿verdad? Sí. Le ha llegado este paquete al señor Onur. Ah, las invitaciones. Son bonitas. ¿Cuál te gusta más? No, la persona que tiene que decidir esto es Sheretade, señor Onur. Solo tiene que enseñárselas. Bueno, pero también quiero saber tu opinión, Firdevs. Oh, para mí todas son bonitas. Pero Sheretade sabrá elegir la mejor. No se preocupe. ¿Qué es esto? Apple. No. ¿Carrot? Mira. Sheretade, tengo algo que decirte, cariño. Dígame. Tú eres como nuestra hija, lo sabes, ¿verdad? Lo sé, lo tengo claro. Ahora también serás la nuera de otra familia. Desde ahora en adelante estaremos en tu vida solo si tú nos lo permites. Veremos a Khan solamente cuando tú quieras que lo veamos, ¿de acuerdo? Me entristece mucho que hable así. ¿Cómo dice eso? Khan es su nieto, ¿no? Siempre que quieran pueden verlo. Ustedes son sus abuelos. Gracias, hija. Gracias. Hemos estado hablando con Burján y no queremos para nada que tú te sientas inferior por la riqueza de tu nueva familia. Nunca te sientas así, hija. Tampoco tienes por qué sentirte sola. Nos vas a tener a nosotros siempre. Estaremos a tu lado, pase lo que pase, cariño. De verdad, ten claro que nuestra casa es tuya y también que nosotros somos y siempre seremos tu familia. Muchas gracias. Es bueno saberlo. ¿Sabes la casa en la que vivimos? Burján la ha puesto a nombre de Khan. Te lo digo para que lo sepas. Muchas gracias, pero ¿por qué lo ha hecho? Cuando Burján y yo ya no estemos en este mundo, Khan recibirá su parte de herencia como le corresponde. Pero, ¿sabes? Esa casa es muy importante para nosotros. Mi marido y yo no queremos que haya peleas por la casa. Y queremos que todos sepan que nuestra casa en su momento será únicamente para Khan. Nadie, déjala. ¡Shh! Su abuelo lo ha querido así, hija mía. Te deseamos toda la felicidad del mundo, cielo. Querida. Buen provecho. Habrás hecho buena publicidad de Onur, Yasmin. No ha sido necesario. En cuanto dije que Onur se iba a presentar, todos le aplaudieron. Saben que no hay mejor presidente para la asociación, Khan. Me he metido en esto. Por tu culpa. Me alegra. Bien, entonces, brindemos por el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Turquía, Onur Aksan. Khan, no ha puesto ningún problema, ¿verdad? No. Bien, me alegro. Bueno, cariño, ¿no piensas comer nada? Sí, estoy comiendo. ¿No te gusta? Sí que me gusta. Ah, Snafer, ¿por qué no ha venido a Gulistan? Quería venir, pero no ha podido. Ha empezado con la alergia. No se encuentra muy bien. Vaya. Pobre. Que se mejore. Gracias. Y que venga la próxima vez. Claro. Muchísimas gracias, Eval. Nos lo hemos pasado muy bien. Oh, muchas gracias a ti. No tenemos motivos de celebración muy amenudo. ¿Verdad, Perigue? Cierto. El próximo motivo será nuestra boda. La esperaré ansiosa. Buenas noches, Eval. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tu madre y yo hemos dicho de ir a la modista esta semana. No estás obligada a ir a la suya. Puedes ir a otra si quieres. ¿Y por qué iba a rechazar a tu madre? Además, no es solo por su insistencia. La señora Sebald dijo que es muy buena. Soy un hombre tan afortunado. Mi prometida es buena, dulce y considerada. ¿Has hablado con el hotel de la boda? Eso lo hablaremos luego. ¿A dónde vamos? Esto es un secuestro. Bienvenida, señorita. Bienvenida, señorita. ¿A qué hemos venido? Bienvenida, señorita. Bienvenida, señorita. Bienvenida, señorita. Bienvenida, señorita.